¡Buenas! Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Hay alguien por allí? ¿O no hay nadie por allí? Buenas. Estamos arrancando, iniciando... Yo he vuelto gramajo. ¡Oh! En su versión del 6 de mayo, a las 16 horas. 16 de mayo, 16 horas. Con fresco, con frío. Hace fresco, hace frío. Y vamos a dedicar mayo a los guisos. A recordarles por qué hacemos esto y desde esta perspectiva que tiene que ver con la comida. Primero porque creemos que justamente cuando hablamos de las comidas, hablamos de los encuentros, hablamos de las personas que queremos, hablamos de cómo nos comunicamos de maneras no verbales, hablamos de cómo mantenemos la memoria, hablamos de las maneras que tenemos de expresar afectos, no necesariamente con caricias y palabras, sino con las comidas. Hablamos de nuestra historia, hablamos de las cuestiones que son importantes para cada uno de nosotros, de ustedes. Hablamos de lo que añoramos cuando nos encontramos. Cuando hablamos de comida, hablamos de amigos, hablamos de quereres, de amores. No hay muchas cosas en la vida que no estén vinculadas de una u otra manera a la mesa. Ernesto, ¿qué tal? Nidia, ¿cómo va? Y en particular porque también despierta sensaciones. Las comidas permiten que despierten en nosotros o producen en nosotros una serie de emociones, de sensaciones, de sabores, esas explosiones que usted siente de pronto y que le hacen revivir, rememorar, re, re, re todo. Remar, después, con la dieta. Entonces, la comida tiene todas esas características. ¿Por qué en mayo le vamos a dedicar el tiempo a los guisos? Porque, como la vida, los guisos son un rejunte de cosas. El guiso es como, no en vano se usa una expresión cuando hay un lío, se dice un desaguisado. El guiso tiene esas cuestiones que están vinculadas a que, de pronto, usted le echa algo y le sale bueno. Es como la vida, ¿no? Los guisos son algo parecido a la vida. La vida es un guiso. Está hecho de muchas cosas. Tiene muchos componentes. Algunos de esos componentes, uno dice, ojalá no estuvieran, pero están. Tal vez cuando usted hace su guiso, tiene la opción de no colocarle algunos elementos, pero hay algunos que son imprescindibles. Es decir, que si el locro no tiene zapallo, no es locro. Es cualquier otra cosa menos locro. Y entonces, efectivamente, uno podría decir que nuestras vidas, la de usted, la mía, la de todo el mundo, tiene ese componente que es, justo ahora, la impresora decidió, porque las impresoras tienen decisión, tienen vida propia, claro. Lo que no había querido hacer en la media hora anterior, encontró que este era el momento acertado para expulsar las hojas impresas. Así son las impresoras, tienen vida propia. Las cosas electrónicas, tienen vida propia. Usted quiere, coloca la licuadora, coloca los condimentos, espera, le pone el 3, apreta la teclita, pone power, y no anda. Se da vuelta, maldice al universo porque su licuadora no anda. Se da vuelta y escucha el ruido. Y salta todo. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora, justo en este momento, la licuadora decide arrancar y por qué no lo hizo en el momento preciso? ¿No? ¿Por qué es así? La licuadora tiene vida propia. ¿Vio? Ahora terminó. Ya hizo lo que tenía que hacer, que era ruido. Pero bueno, entonces, ¿qué tal María Cristina Coirini? Sí, vea las cosas que hay en su casa, los artefactos. Vea los artefactos que tiene en su casa y va a encontrar que muchos de ellos tienen vida propia. Arrancan cuando quieren, paran cuando quieren. O sea, hasta ayer usted se preparó un café y la cafetera funcionaba. Hoy día usted ve y no funciona. Apreta el mismo botón, no funciona. Ve si está enchufada. Está enchufada en el mismo enchufe que estaba enchufada ayer y hoy no funciona. Explíqueme por qué ocurre eso en nuestra vida. Se llaman imprevistos. ¿No? Usted prepara todo, no encuentra la llave para salir de su casa. Porque si no la encuentra para entrar es un lío, pero para salir de la casa. Porque usted tiene todo preparado para salir en determinada hora y de pronto deja de funcionar. ¿Por qué? ¿Por qué? Si la llave usted la deja siempre en el mismo lugar. ¿Quién le cambió la llave del lugar? Y además usted vive solo o sola. Es decir que si no fue usted, no sabemos. Y entonces usted empieza a hacer una serie de elucubraciones que van desde la existencia de seres mitológicos que decidieron en algún momento transportarse del otro mundo a su casa para hacerle la vida imposible. Duendes, ñomos, hadas, demonios, ángeles. Tienen varios nombres, pero son seres de otro mundo. Y entonces usted dice, ¿qué les pasa hoy? Que efectivamente lo que están haciendo es escondiéndome las llaves. Y entonces hace un circuito que siempre termina siendo el mismo. Uno busca en el mismo lugar. Hace un círculo absolutamente redundante y no encuentra las llaves. Y luego empieza una serie de invocaciones al más allá para ver si a San Judas Tadeo, San Esteban del Alto Perú, Santa Clara o algún santo en particular al cual usted le tenga especial devoción se compadece de usted y le devuelve las llaves. Después se da cuenta que las tiene en la mano. Y le vuelve a decir al santo muchas gracias por ese acto caritativo que tuvo de encontrar la llave en su mano. Volvamos al guiso. Entonces, como íbamos diciendo, todo esto es un exorte de relleno para que usted se dé cuenta que no me acuerdo lo que estaba diciendo. Bien, pero la vida es así. Entonces usted tiene una serie de elementos, de ingredientes que van en la vida, sí o sí, como en el locro. En el locro no se puede pensar sin zapallo. Vamos, María Cristiana Alcina, ¿cómo le va? Hola, dice, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Misterios insondables de la vida. Sí, señor. Insondables cuando vives con alguien y entonces, ¿de dónde dejaste las llaves? Y te miran con cara de, ¿yo qué llaves? Si vos sabés dónde las dejás. Y en realidad uno tiene que admitir que nunca sabe dónde dejan las llaves. Las deja. Si las dejé en el mismo lugar. Si las dejaste en el mismo lugar, ¿por qué están en un lugar diferente? Pregunta existencial si las hay. Usted dice, la pregunta existencial por excelencia es por qué el ser y no la nada, qué es mejor. Pero no, no, no. La pregunta por excelencia existencial es esta. Sí, efectivamente, dejé las llaves en el mismo sitio que las dejo siempre. ¿Por qué hoy no están en ese lugar? Esa es una pregunta que usted no va a poder responder en esta tarde, en los minutos que quedan. ¿Cómo le va María Luna Olmedo? Un gusto que esté adentrando a este lugar. Bueno, el locro. El locro parece ser anterior a muchas cosas. Pre-colombino, pre-colonial, pre-pre-previsto. Este, el locro parece ser un plato que, por los ingredientes, básicamente el maíz, el poroto, pertenecía a los pueblos anteriores, aquellos que eran incas, mayas, aztecoides, qué sé yo, todos los que comían maíz que eran muchos. Y para los cuales el maíz era un fruto sagrado. De hecho, hace poco, si no mucho tiempo, se encontró, se descubrió, se miró, se observó, se supo, se hipotetizó, porque tampoco hay ningún inca para preguntarle, que las piedras que estaban encastradas, de alguna manera, en las ruinas inca, tenían el mismo encastre que tienen los granos de maíz en la mazorca. Si es así o no, se lo dejo como tarea para la casa. Usted averigua el lón y luego nos avisa y dice, sí, efectivamente, las piedras de las construcciones incas están encastradas de la misma manera que los granos del choclo en la mazorca. Luego hay una discusión. Todo esto son cuestiones profundas. Usted dice, ¿por qué tengo que entrar a un taller donde hablan del locro? Porque son cosas profundas, señora. Mira, y señor, disculpe, falta otro señor que en cualquier momento entre. La otra cuestión es, ¿cómo come el choclo usted? No es una pregunta banal, no se vaya para el charco, no es una pregunta banal. Fíjese, fíjese, hay quienes lo morfan así. Bien, y entonces le van quedando le van quedando algunos restos de ollejo de cada grano en la mazorca. Pero hay quienes comen los maizes fila por fila con una precisión quirúrgica. Es porque tienen todos los dientes. Cuando ya nos empiezan a faltar los dientes usted mete el choclo y entonces salen algunos y quedan otros. Es porque le faltan un par de molares, qué sé yo. Pero entonces hay gente que lo come con una precisión envidiable. Yo conozco a alguien come el choclo de manera envidiable. Envidiable. Si estuviera presente le diría, pero no sabe, va comiendo fila por fila. Saca grano con grano con los dientes, ¿no? Y después te muestra el carozo, la mazorca, el hueso del choclo completamente desmenuzado de cada uno de sus granos haciéndote ver que no quedó ningún resto. O sea, te muestra la precisión con la cual se morfó el choclo. Hay gente así. Hay gente así. ¿Qué tal Gloria Vilches? ¿Cómo vas? ¿Qué cuentas? ¿Cómo está la vida? Bien. Vamos a la segunda pregunta existencial. La primera ya la tiene clara. Nos va a volver a la mente en algún momento. Nos va a volver a la mente en algún momento. ¿Por qué si dejo la llave en el mismo lugar no están en el mismo lugar todo el tiempo? Esa es una pregunta existencialísima. Marca un antes y un después. Cuando usted empieza a preguntarse eso o camina dos cuadras y sale de su casa hace dos cuadras y dice ¿apagué el horno o no apagué el horno? ¿Apagué el horno o dejé la hornalla o no dejé la hornalla? Hace 30 años no se preocupaba. Después se volaba a la casa y usted decía ah, era la hornalla. Pero era como sin preocupaciones muchas. Ahora no. Usted hace dos cuadras y vuelve. Vuelve. Lo que nos marca la vejez es que volvemos a ver si efectivamente dejamos apagar la hornalla. Y usted entra con mucho cuidado porque si dejó prendida la hornalla qué sé yo por ahí una olla haciéndose sobre esa hornalla la casa está cubierta de humo. Pero usted vuelve revisa ve que la hornalla está apagada y dice ah, qué bien menos mal pensé que me estaba olvidando señora se olvidó volvió a la casa tome el dato no es que usted siguió. Y entonces se vuelve a ir a las tres cuadras de la misma secuencia dice y habré apagado la luz bien así se puede estar una tarde entera saliendo de la casa haciendo entre tres y cuatro cuadras no más de esas y volviendo a ver si apagó la hornalla la luz el horno qué sé yo no se preocupe no se preocupe vaya y no vuelva el signo de salud es que usted no vuelve dice bueno si dije el hornalla prendía qué más puede pasar bien vamos a la segunda pregunta existencial de la tarde la segunda pregunta existencial de la tarde es la siguiente lo infaltable del locro es el zapallo es el maíz blanco el poroto es también digamos las carnes que van allí allí usted puede pensar en las carnes en una costilla de cerdo angostamente cortada unos trozos de carne de vaca el chorizo colorado el otro el blanco etcétera un par de salchichos si quiere lo que tenga en la heladera porque el locro entendido como plato popular era el plato efectivamente que tiene cuando uno está en la en la cuerera es decir qué hace usted y le mete poroto y todo lo que encuentra entonces iba con todo y luego viene ese desfile de cosas que son discutibles el cuero de chancho lo que se llama el 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 qué sé yo se lo pongo así cuero tripa gorda mondongo manito manito de cerdo trozos de rabo de cerdo o de algún bicho que ya previamente esté muerto porque si intenta cortar la cola de un bicho sano va a terminar preso y mordido entonces espera que muera y luego hace buen uso de la cola el rabo algunas grasas que por allí vienen bien y la infaltable salsa picante del final que es ese ungüento hecho con cebolla verde pimentón o pimiento o ají y esa 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 abundancia de aceite que es indispensable para el locro y el picante el picante debe ser picante el picante debe picar de allí viene el nombre picante bien entonces vamos a la segunda pregunta existencial locro con cuero de chancho le pone usted mondongo va con rabo tripa gorda manito chancho y el cuanto hay o usted en algún momento se declara en rebelión absoluta y en pleno 25 de mayo dice no no va con eso el locro lleva estrictamente hablando una cantidad importante de otros elementos como el poroto el choclo el poroto el poroto el maíz blanco el zapallo el zapallo déjelo un minuto porque hay una pregunta sobre el zapallo que hay un chiste muy bobo pero no lo voy a hacer porque es muy tonto bien vamos como va hay mondongo o no hay mondongo hay tripa gorda no hay tripa gorda en el locro lo escucho María Eugenia estoy muy bien estoy tomando un té porque bueno hace bien y el frío invoca los brebajes calientes brebaje no viene de breva viene de brebaje bien soy muy prolija para comerlo epa el sanovillo aclare aclare hola buenas tardes bueno María Luna cuando era niño lo comía así fila por fila era un entretenimiento si viste había y le ponías manteca o no sin manteca el choclo bueno no nos perdamos no nos perdamos no nos perdamos vamos con la pregunta existencial número 2 el mondongo el mondongo perdón el mondongo la tripa gorda la manito chancho el rabo o cola el cuero el chancho va dentro del locro o usted dice todo eso no es del locro es una invención de los caníbales que se yo no se quien que se le ocurrió que iba pero eso no va bien luego la salsa es picante no es picante pero partamos con esto locro mondongo o no vamos mario eugenia dice hola alejandro y hola a todos ahí está mario eugenia esteve saluda y saludemos maría luna que talco como estás ya le dije hola hola norma peche te debo una visita normita ricardo ceruli esa famosa salsa yo no la pongo ah no perdón la salsa es indispensable ricardo pero por qué no la pone usted ricardo perdón puedo fumar alguien se pone esto es lo bueno de la online que uno puede estar fumando pero no puede fumar en lugares cerrados si señor en mi casa puedo ricardo ceruli por qué no le pone salsa a usted sin cosas raras dice la del sanovillo que sería una cosa rara señora porque el rabo no es raro puede ser corto largo puede estar cortado puede estar cercenado puede ser un un rabo discutible en su naturaleza pero raro raro no es señora dígame Ernesto Dain dice no mondongo ni grasa ni tripa gorda salsa aparte no le pone usted piensa Ernesto que el locro no lleva mondongo no debe llevar es una aberración el mondongo en el locro y la tripa gorda el relleno la tripa gorda rellena es exquisita bien la salsa aparte eso sí cada uno le pone en su plato como corresponde ni cuero ni hueso uuuh Ernesto Dain que hace usted es un locro light un locro vegetariano bien Ricardo Cerulli dice como usted dijo es un rejunte de cosas cuerito hueso y patita de cerdo mondongo carne de falda chorizo colorado maíz blanco y poroto o sea lo único que usted no le coloca al asunto Ricardo es la salsa bien sabemos el rejunte pero usted le pone todo eso le mete cuerito hueso pata el cerdo entero para que abunde lo que abunda no daña en el locro bien chorizo colorado locro locro usted hace para una para una para una sentada digo así por ejemplo almuerzo de locro o hace un hollón cosa que le quede y supóngase allá por lo hace ahora en mayo y allá por qué sé yo fines de agosto julio frito de agosto dice tengo locro en el freezer descongela casi lloro casi lloro Norma Peche ¿qué dice? a los jóvenes no les gusta el mondongo bueno pero no saben lo que es la vida Norma los jóvenes no tienen idea de lo que es la vida no saben lo que es un guiso mondongo no el guiso mondongo va a ser otro día no nos metamos en el guiso mondongo porque mi madre preparaba uno señora que era un asco bueno no 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 la vida no es para los jóvenes la vida no es para los jóvenes dejemos que ellos coman hamburguesas y McDonald's la Gloria Vilche dice carne de vaca y cerdo sin grasa chorizo colorado y panceta Gloria Vilche usted no le pone los otros aditamentos no le coloca mondongo tripa gorda este rabo lo que haya no veamos Gloria que dice Ernesto Daín todas esas cosas no van no seamos tan domático Ernesto una tripa gorda bien cortadita sabe lo que puede llegar a ser en la vida bien Ricardo Cerulli dice ah bien está pensando no soy un fundamentalista no pongo porque eso muy bien ahí está no lo pongo porque no quiero bien y el que no le gusta que no me encanta comer es una si es una agarración el mondongo estoy pensando seriamente si realmente me gusta el locro no por el mondongo el mondongo no es una agarración el mondongo es lo que ha contenido la esencia de la vida de un bicho Liliana Omar ¿cómo te va? ¿qué cuentas? ¿cómo es locro Liliana Omar Rostón? Elsa Novillo raro todo lo que numeraste al final nada pero raro no es ya te digo el rabo puede ser corto largo cortado puede ser un rabo enroscado como el rabo del cerdo que da una vueltita puede ser un rabo inexistente como el rabo de la oveja puede ser un rabo largo como el de la vaca puede ser un un rabo encolado como el caballo puede ser ya se me acabaron los ejemplos sigamos ajá vamos Nidia Bordino Guacharrocro es el locro de los pobres locro sin carne si se frisa debe estar bien frío ajá ¿qué otros nombres tiene? porque también lleva en algunos lugares yo lo leí del comentario que hizo alguien que dice estaba preparando locro salteño o locro norteño ¿hay una diferencia? yo no conozco por eso pregunto si hay una diferencia se le coloca algo distinto arveja pollo no sé trozos de pizza Mario Eugenio Esteves dice hago hoyón para que quede ¿te quedó? ¿has hecho Mario Eugenio Esteves? ¿tenés tenés en depósito tenés en depósito locro como para para decir hola Mario Esteves vos que sí que no tenías locro oh hace un hoyón que rico bien Ernesto habré comido no más de cuatro locos muy buenos en mi vida siempre caseros nunca comerciales muy bien no el locro debe ser casero por esencia me parece me parece ahí yo estaría de acuerdo con usted en que el locro debe ser casero porque está toda la la mística de hacerlo ¿no? es un plato que lleva tiempo es un plato en el que puede colaborar mucha gente usted pone a alguien a cortar que se yo el rabo pone otro a cortar la tripa gorda pone otro a cortar el cuerito de chancho este tiene a todo el mundo cortando algo a uno que se corta las uñas que se yo a todo el mundo se corta algo digo corta algo para que el locro abunde abre conmigo no más de cuatro locros muy buenos en mi vida muy bien muy bien muy bien Silvia Ana Faría yo quiero guiso mondongo bueno Silvia que podemos decir vamos bien el guiso mondongo el próximo jueves vamos a hablar del guiso mondongo por varias razones una le voy a anticipar porque cuando usted está mal de ánimo cuando usted está nervioso cuando anda mal el primer lugar donde siente que está mal es la panza se le hacen esos retorcijones y ahí ayuda el guiso mondongo es muy digestivo bien va con el guiso mondongo usted ya sabe Silvia Ana ya lo tiene claro no me haga hablar María Luna nosotros le ponemos tripa gorda muy bien María Luna Luna tenías que llamarte sí tripa gorda mondongo costilla cerdo patita chorizo colorado falda manceta muchos zapallos y los granos qué barro sí no te quedó María Luna hiciste ahora para el primero el 25 de mayo día de mondongo vayan tomando nota el 25 de mayo día de mondongo ojalá que haya cuatro grados bajo cero porque el primero de mayo que era día de mondongo yo comí mondongo el primero de mayo exquisito riquísimo una barbaridad de bueno había 37 grados no sabe lo que era ese guiso mondongo y la salsa picante las gotas eran así caían era era las cataratas del Iguazú era el río Suquía al lado del del despampanante producto del calor del locro tripa gorda fundamental muy bien María Eugenia TV Liliana Mamar compra muy bien ahí vamos María Luna por supuesto la salsita vamos perfecto con mondongo es buceca esa es otra cosa Silviana respondió Ernesto si le dice que si es buceca bueno buceca los gustos son gustos y cada quien los hace de acuerdo a sus costumbres muy bien ahí vamos maíz blanco remojado día anterior mucho zapallo y salsa con aceite cebolla blanca verde ají pimentón ah mamita querida si perfecto Elsa Novi el mondongo para el picante de panza de los salteños eso no lo conozco pero lo vamos a ver María Eugenia Esteve este año no me he largado todavía bueno y que espera que espera que espera que venga la pandemia que volvamos a encuarentararnos haga la olla invite alguien que haga un lograzo y que invite ya nos juntamos todos y caemos todos como si fuera la plaza San Martín usted va con su con su buscador de raciones cada uno ya su ollita así vamos a buscar ok se puso más clarito ahí quiso mondongo si lo preparo yo muy rico vamos para la clase que viene me traigo un sándwich de mortadela depende de qué tipo de mortadela póngale algo Nidia Mordino este primero lo hizo mi hijo en mi familia se come locro al menos dos veces al año mi madre lo hacía exquisito mi hermana la imita y a mí también me sale aceptable su hermana imita a su madre que la coma la imita mondongo gojón si has comido cuatro mondongo exquisito en tu vida podes comer un quinto que es esto no podemos despreciar el guiso mondongo o el guiso digo de vamos a la tercera cuestión fundamental antes que se nos acabe el tiempo la primera pregunta existencial por autonomacia que planteamos hoy día es por qué si dejamos las llaves en el mismo lugar siempre nunca están en el mismo lugar siempre supongamos usted puede acudir dijimos a entidades supracelestes e invocar a entidades inexistentes físicamente para que le ayuden a encontrarla pero si usted dice yo la dejo siempre en el mismo lugar porque no está ahí la segunda pregunta era esta respecto de si al locro el locro con mondongo sí o con mondongo no y acá las opiniones están divididas es decir que hay quien no pondría mondongo hay otros que le ponen todo yo le inscribo señor a señor por ponerle todo total el daño ya está hecho tercera pregunta existencial con la cual vamos a cerrar el tema del locro por ahora porque vamos a volver con el locro próximamente cuando sea 25 de mayo yo le propongo algo mire el 25 de mayo el 25 de mayo cae día martes mexica cae día martes bueno el jueves 27 de mayo 27 de mayo hacemos esto con locro cada uno si no quiere no que le voy a obligar cada uno con un con un coso con locro el 27 de mayo la cita es con mondongo celebremos el 25 la fiesta patria que se yo la liberación del río la plata y el 27 de mayo nos ponemos acá con locro con locro el colesterol está re contenta si 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 no vamos a morir con un locro bien la tercera pregunta con la cual cerramos pero es para que usted participe antes no vamos a hacer nada plantear la pregunta y vamos a cerrar el zapallo el zapallo que va en el locro debe ser abundante estamos claros usted lo añade rayado o lo corta en cubitos diminutos para facilitar su cocción y entonces lo añade abundantemente usted rayaría el zapallo o lo corta en cubitos pequeños para facilitar su cocción tercera y última pregunta existencial de como comerse un locro en mayo escucho como hace usted con el zapallo locro el choclo ese no se lo cual la niña abordínese los nietos han pedido humita para el 25 no hay choclo en esta época bueno dígale que no que no niña decirle que no que no hay choclo que vayan que vayan a llorar a casa cuna castro barro cuando usted castro barro castro barro y ahí que vaya no hay cubitos cubitos vamos con los cubitos el choclo en cubitos o rayado estamos en esta discusión fundamental prefiero cortado se va a ir solviendo muy bien cubitos se desarman los cubitos van ganando vamos zapallo en cubitos o rayado previamente ni idea paso Ernesto no se preocupe usted raye usted raye el choclo digo el coso el choclo el zapallo permiso vamos los demás el zapallo lo cortan en dados o cubitos norma peche muy bien vamos ahí el cubito va ganando el cubo va ganando por sobre la rayadura de dedos y choclo muy bien cubitos alguien más aporta cubito Liliano Marrotón perfecto el zapallo cortado en cubitos vale no vamos a innovar vamos con el cubito alguien más se anima a romper la tendencia y hacemos alguien dice yo lo rayo yo lo rayo porque el cubito cuando moves apretas y deshaces el zapallo ah mira vos claro cuando revolves vas deshaciendo mira vos cubito norma ganame también todos cubitos bien el cubito ganó pero por partida cubitos vamos alguien más se juega por cubito rayado el zapallo como debe ir en el locro y vamos cerrando entiende entiende la similitud entre el locro y la vida no no dice no entiendo mire vea el locro tiene todos los condimentos que usted le quiera poner y la sabiduría que usted despliega para condimentar y para hacer que ese menjunje salga de forma exquisita me quedé pensando en la llave un gusto verte un abrazo gracias María ya las encontraste las llaves se quedó pensando si en su casa habita una entidad demoníaca bien entonces la multiplicidad de cosas que nos pasan en la vida algunas no nos gustan como puede ser el mondongo como puede ser la tripa gorda como puede ser el cuero chancho como puede ser el rabo siempre ocurre que en la vida nos pasa algo que no nos gusta algunas veces tenemos la suerte de evitar esas cosas que no nos gustan tenemos la suerte digo porque hay veces que usted dice no me gusta tal cosa y tiene la posibilidad por la suerte porque bueno que se yo le agarró viento de cola y tiene capacidad de poder decir no me gusta no lo hago no lo quiero otras veces aquellas cosas que no nos gustan son inevitables pasan están ahí que se yo tu nuera entonces de alguna manera están ahí son cosas que no te agradan que no te gustan que si ojalá no hubiese ocurrido pero ocurren y entonces en ese momento tal vez cuando más requerimos de habilidades propias de recursos propios de de interesas de prestancias de de resiliencias como usted quiera llamarle para poder efectivamente sobrellevar eso que no nos gusta porque si no es como echarle justamente algo que no le gusta un plato es decir lo arruina ojalá ojalá en nuestra vida en nuestras vidas en nuestros días tuviéramos o tuviésemos todos la chance de no de poder evitar aquellas cosas que no nos gustan cuando no tenemos la chance cuando no podemos ojalá pudiésemos arreglarnosla de alguna manera con aquello que no nos gusta con aquello que nos está pasando y que podría hacernos daño para darle una vuelta y poderlo vivir de la mejor manera sigo proponiéndole que cuando hablamos de esto en realidad hablamos además cuando por allí Ernesto decía he comido cuatro no más de cuatro locos muy ricos en la vida seguramente también eso estuvo acompañado de personas que hicieron que eso fuese rico entonces las comidas que nosotros preparamos con más menos amor con más menos dedicación tienen un plus en la medida en que las compartimos con aquellas personas que nos que no son gratas y bueno eso eso se trata de que podamos recordarlas a esas personas como dijo Nidia su madre hacía un guiso de un un locro exquisito su hermana la imita el hijo lo hizo etc digo de alguna forma algunas tradiciones que conservamos en nuestras familias y no solamente en nuestras sociedades van pasando de mano en mano y algunas de esas están vinculadas a las comidas el próximo jueves vamos con el guiso mondongo el guiso mondongo lleva mondongo o sea si alguien dice mira a mí me gusta el guiso mondongo pero sin mondongo me parece que sería cualquier cosa menos un mondongo un guiso mondongo o sea el guiso mondongo va con mondongo ya está se tenía que decir se dijo quedó una variante el picante debe picar pero eso lo vamos a dejar para alguna otra lo vamos a dejar para fines de julio para fines de julio vamos a hablar del picor del picante de las cosas picantes que usamos y que son bien ha sido un verdadero gusto espero que lo haya disfrutado que esté bien que para el 25 de mayo pueda celebrarlo comiendo un rico locro con las personas que le gusten que le pase bien que tengas un muy lindo jueves a las 10 de la noche hacemos el buenas noches sepram como lo han venido haciendo otros colegas y compañeros durante esta semana esperemos que esté bien que disfrute cuídese lávese las manitas use barbijo tápese bien porque viene frío está fresco está para tomarse una sopa antes de irse a la cama y abrazarse a la almohada digo yo qué sé yo si usted se quiere abrazar a otra persona hágalo no nos vamos a meter en la cama de nadie somos grandes para eso que lo pase muy bien a mí me gusta mucho más la vida que el locro a todos la vida es la vida es lo mejor que hay sí señor estoy de acuerdo con usted el locro puede estar o no estar la vida no disfrutémosla porque cuando no está no está el locro es sinónimo de compartir con amor por eso vale la pena tanto trabajo sí señora absolutamente de acuerdo con usted totalmente vale la pena exacto es poder hacer lo que uno quiere sí señora estamos de acuerdo el zapallo entonces el zapallo en cubitos el locro a gusto de los comensales o del hacedor la salsa picante aparte el picante a gusto como la vida haga las cosas a su gusto y va a estar medianamente bien medianamente contento medianamente feliz nos vemos el próximo jueves a la misma hora con el guiso mondongo de sí de mondongo con sí la buceca guiso mondongo nos pondremos de acuerdo como lo vamos a llamar que tenga muy buen jueves que lo disfrute que lo pase lindo que coma rico hasta el jueves